En San Juan de Miraflores, seguimos comprometidos con la preservación de los recursos naturales y gestión de cultura ambiental. En ese sentido, el personal de Ornato y Arias Verdes realizó una jornada de limpieza en el manantial Palmeras, importante cuerpo de agua que da origen a los canales de los pantanos de Villa, que recorren los distritos de San Juan de Miraflores y Chorrillos. Para nosotros, como institución municipal y como distrito, es un honor. Esto da vida a los pantanos de Villa. Es un orgullo, es un honor que los famosos pantanos de Villa nazcan aquí, en nuestro distrito de San Juan de Miraflores. Durante la jornada, se recogió media tonelada de residuos inorgánicos. Además, se realizó el pintado de un mural, con la participación del Consejo de Niñas y Niños, Guardianes de los Pantanos de Villa. Para, de esta manera, sensibilizar la cultura ambiental en los vecinos de la zona. Por su parte, Carla Quispe, educadora ambiental de la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa, destaca la importancia ecológica que representa este lugar, por su variedad de fauna que acoge. Alberga más de 210 especies de aves migratorias y residentes. Esto equivale a un 53% de las aves que podemos observar en Lima Metropolitana. De esta manera, el humedal Pantanos de Villa, un humedal costero, funciona como un componente, un corredor biológico de aves que vienen desde el hemisferio norte y desde la parte más austral de nuestro continente y realizan largos viajes, es decir, es como un hospedaje para las aves migratorias. También, el humedal Pantanos de Villa alberga una gran diversidad y riqueza de plantas. Las sotoras, que son especies muy abundantes, pueden almacenar más de 80.000 toneladas al año de dióxido de carbono. De esta forma, cumple su rol de sumidero de carbono, siendo una pieza clave para la lucha frente al cambio climático. Ya lo saben vecinos sanjuaninos, respeten el medio ambiente, no arrojando los residuos sólidos al manantial y respetando el horario de los camiones recolectores. Nuestro planeta nos lo agradecerá. Seguimos trabajando para ti.